La Alcaldía de Buenaventura ha prohibido la venta de pólvora en tiendas. No obstante, la policía efectuó una tarea de inspección y encontró gran cantidad de explosivos como pólvora para la venta en lugares como tiendas y en algunos barrios de la ciudad. Los 60 kilos de pólvora fueron incautados por las autoridades ya que según el comandante de la policía no cumplían con las normas establecidas por el decreto expedido por la administración distrital. En diferentes operativos que se realizaron en varias comunas, las autoridades incautaron en tiendas y establecimientos públicos de estos materiales, que según el oficial se comercializaban a la población. Estamos incautando 60 kilos de pólvora, pues obviamente no son las condiciones de seguridad y fuera de eso está en los sectores que no están autorizados por la administración. El uniformado precisó que esa restricción se aplica durante las fiestas de fin de año para evitar que se haga un mal uso de la pólvora, donde en la mayoría de los casos son los menores los que resultan quemados. Lo importante de la incautación de la pólvora es sembrar conciencia en las personas, uno, las que lo venden. ¿Para qué? Para que no se la vendan ni se la faciliten a los menores de edad. Dos, que los padres que pronto adquieran este elemento sean conscientes de la responsabilidad que les atañe, toda vez que un mal uso puede ser lastimosamente dejándose cueras en los menores. Las personas que de forma responsable utilicen pólvora en esta Navidad y celebración de fin de año, solo pueden comprarla en los lugares autorizados que sean dispuestos por parte de la Secretaría de Gobierno.